Muy buenas a todos, soy JokerGamer con vosotros y bienvenidos a The Evil Within 2 Bueno señores, no hemos hecho nada, salvo craftarnos unas cuantas balas de pistola y unos cuantos pirotes explosivos, ¿vale? Y vamos a guardar la partida, por si tenemos que volver a empezar por lo que sea, pues ya tener las balas hechas Así que venga Sobre escribimos la partida, perfecto Y nos vamos Como está la partida recién guardada Y si perdemos las balas podemos volver a empezar Y si saliera mal yo luego lo recorto Para que vosotros no os traguéis el tostón Se me está ocurriendo que vamos a intentar matar a la teaguarra de... A la teaguarra de la motosierra A ver, eso está cerrado Y no hay ninguna manera de abrirlo, macho Esto ya está apagado también Está por ahí Y yo recuerdo Y además lo recuerdo muy bien Que aquí había un autobús Así que se me está ocurriendo que si me escondo en el autobús Y la disparo desde ahí Quizá Pueda matarla Pueda, ¿eh? Es que estoy investigando un poquillo Y yo decía ¿Dónde está? Está cerca, ¿eh? Pero ¿y cómo ha salido por aquí? Uf, uf, uf A correr, a correr Me ha visto, pero ¿de por dónde ha salido la tía? Me va a pegar una hostia con la motosierra Que voy a alucinar Venga, entra, 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 Sebastián Uy Vale, vale ¿Dónde está? Me cago en la puta Me cago en la puta Eh... Joder, qué susto me he pegado, macho Joder, qué susto me he pegado Vale, 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 vale ¿Y cómo la mato yo ahora desde aquí? Pues a lo mejor pegándole en la mano Toma Vamos a coger la escopeta para esto ¿Dónde está? Vale, ahí la tenemos, vale A ver tú, asquerosa, ven aquí Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro Bien Quizá Quizá lo suyo sería tirarle algunos vidotes explosivos, eh A ver Sí En toda la cara, por cierto A ver si se baja Vale Mete la... Vale, vale Me parece que ya le he cogido el truco, eh Mete la radial varias veces Pero no hace nada más Y yo creo que si le disparamos en la mano Es posible que... Pues que saque la mano Y se baje de él a esta A ver Vale, se ha bajado ¿Por dónde se ha bajado? Vale Uy, 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 uy Lo que me ha faltado es que me enganche otra vez Vale, vale, vale Sin problema ninguno A ver Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar Se bajó ¿Me ha visto? Sí, sí me ha visto, sí Joder Tengo que dispararla por lo menos un virote La verdad es que, claro ¿Cómo de la disparo yo a esta tía un virote? Espérate que no me mate yo, eh Nah Mal asunto este A ver A ver si mete el bracito otra vez Nah A ella ni le afecta Y a mí me ha pegado una hostia Vale, vale, vale Joder, y he fallado encima Vale, vamos a dar la vuelta alrededor del autobús Uff Me ha metido, me ha metido, me ha metido Me ha metido un castañozo, eh Venga, vamos para adentro Los virotes explosivos no están resultando demasiado, eh No vamos a meter una inyección Ahí está Vale, y se baja por ahí la tía A ver Bien, la he pegado, la he pegado, la he pegado Me he llevado yo también un castañozo Pero la he metido Bien Venga Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Uff Aunque estoy pensando también Que voy a cambiar el tipo de arma Voy a bajar a esta Ahí está, a ver Vale, eh Aquí Y... Vamos a poner esta que es de ráfagas Y vamos a dar vueltas alrededor del autobús A ver si conseguimos Darle el susto a la tía asquerosa a esta Y a correr Vale Vuelve a aparecer Bien, le explota la bomba Muy bien, muy bien jugada ahora esa Nos ha salido bien Y volvemos a correr, vale Va a ser... Es más práctico esto que... Y nos volvemos sin acaso a montar en el autobús Recargamos la estamina Y volvemos a salir Me parece bien Me parece muy bien Venga, volvemos a recargar Vale Venga, saca ya la esa Venga, eh... Estamos fuera A ver tú, asquerosa Que estoy aquí Que no te enteras Vale, se baja Corre, nosotros también Nos va a enganchar No, pero por un pelillo No nos ha enganchado por un pelillo Viene, 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 viene Vale, controlando Controlando el tema Venga, subimos al autobús Uff Uy, te iba a decir No me ha enganchado por un pelo Sí, sí me ha enganchado Sí Vale, tenemos jeringuillas Nos curamos Vale, perfecto Muy un poquito corto de balas, eh Un poquito corto de balas Vamos a probar el escopetazo Vale Vale, dos escopetazos Y a correr Vale Y a correr Venga, que vaya recargando Corre, 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 corre Corre al autobús, al autobús, al autobús Uy Pues por un pelo Pues por un pelillo Bien, 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 bien Oye, pues no le debe quedar mucha vida Le han explotado dos virotes Le hemos vaciado dos cargadores Y estamos a escopetazos con ella, eh Venga Pesada Venga, bien No vamos para abajo La volvemos a esperar Ahí está Corremos un poquito Escapamos un poco de su campo de visión Vale Recargamos esta mina Toma, otro golpe Bien Venga, vamos recargando la escopeta La veo sangrar bastante, eh La veo sangrar bastante Ahora eso ya no sé si será normal o no Oye, que hijaputa Que me ha dado la vuelta Como me la he liado, eh Bien, 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 bien Vale Nos metemos dentro del autobús Y venga Volvemos a esperar Ya está por ahí arriba, eh No le debe quedar mucha vida A ver que más cositas tenemos para hacer Eh... Bueno, podría tirarle Virotes Que también está bastante bien Virotes eléctricos O vamos a probar con un virote eléctrico Porque a lo mejor con un virote eléctrico La paralizamos Y le podemos meter con la escopeta Pues sí, parece que sí Efectivamente Sí, sí, sí Se está muriendo, eh La tenemos prácticamente ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bien, 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 bien Pues esto nos tiene que dar ¿Cuánto nos tiene que dar de gel verde esto? ¡Uh! 3500 Pues muy bien Mirad cómo la hemos dejado Os voy a explicar lo que ha pasado con esta mujer Estaba a dieta Y se han quedado los huesos Ahí la tenéis Esto, joder, la verdad que da un poquito de asco la tía, eh Fijaros cómo está hecha de Las piernas Está hecha con muchas piernas Con muchas manos Y es todo repugnante, la verdad Pues esto a Stefano no le va a hacer mucha gracia, eh Yo creo que no va a hacer ni pica de gracia, de hecho Vale, pues muy bien Porque nos la hemos cargado Pero la parte negativa Es que nos hemos quedado Pero peladísimos de Peladísimos de todo Me quedan dos balas Así que Vamos a volver a craftear balas Y nos piramos Menos mal que tenemos pólvora Es que me mosquea mucho Que esta tía nos persiga durante todo el juego Y Y siguiese persiguiéndonos por aquí Y me da a mí que si no Nos la cargábamos ahora Luego en la En la parte final Seguro En algún momento puntual Pues seguro que nos iba a molestar Y mucho Esta veja se ha caído Y... Pero por aquí no hay ninguna pieza que coger Vale Nada Crafteamos Las balas Y seguimos a nuestro rollo Y guardamos la partida De hecho Venga Vamos para adentro A ver que como quiere que le ayude Necesito que reinicies un servidor en la médula Debería ser bastante fácil Siempre que no haya monstruos cerca Está ubicado aquí Sí Pues ahí veis tu prima No he aceptado nada ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí Puedo abrirte todos los depósitos de suministros ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor Tal vez pueda encontrar otra forma de salir de Union ¿De verdad existe una forma de salir de Union? No estoy del todo seguro Pero sí sé que voy a intentarlo Han perdido el contacto con Stem Estamos totalmente aislados Si no encontramos el núcleo Todos moriremos aquí A menos que encuentre una salida ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad quieres perder el tiempo hablando de tecnicismos? Vale, ¿y los servidores? Solo tengo que encenderlo ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si enciendes ese servidor puedo intentarlo No me gusta mucho, ¿eh? Me sorprende que haya algo que funcione Pero la verdad Es probable que Mobius lo apagase Tienen toda clase de protocolos de emergencia Me huele a encerrona esto No me importa ser un machaca Pero cuando me vuelvo prescindible Es el momento en que empiezo a buscar la salida ¿Me entiendes? Sí, entiendo Entonces, ¿vas a ayudarme o no? Vale, y según él Es aquí Que por cierto, aquí es desde donde yo vengo, ¿no? Sí Efectivamente Pues no sé si se hace la misión de Stefano O irme a esto Porque como me abrotan las cajas de suministros Pues soy dios en el juego, ¿eh? También os lo digo De momento vamos a craftear unas balas Venga, vamos a craftear unas poquitas de balas Y a ver qué tenemos por aquí Fabricación Si es que no tenemos balas de pistola No tenemos nada, macho 15 Joder, es que me voy a quedar con Mira, me voy a hacer 20 balas de pistola Me he quedado con 57 Y cartuchos de escopeta Madre mía, es que no me quiero hacer cartuchos de escopeta Me ha dado miedo solo con mirarlo Ya me los encontraré por ahí Vamos a mejorar el personaje Que matar a la guardiana Nos ha dado 3500 puntos, ¿eh? Algo podremos hacer, digo yo Uy, esta Tenemos que dejar de vernos así, detective Dice Esta es un poco De aquella manera, ¿eh? A ver 8000 8000, macho Habilidad especial que te permite acercarte rápidamente a un enemigo Para tener la posibilidad de realizar un ataque furtivo sobre él Hombre, me gustaría juntar esto Son 12 Y 8, 20 20.000 Estaría muy bien Porque es que mejorar otra cosa No sé yo, ¿eh? La salud No, recuperación no La salud 12.000 Nada El sigilo es lo mejor que podemos mejorar ahora mismo Vale Y no nos quedan llaves Así que Venga, vamos para afuera Que se me está ocurriendo Que si ayudamos a Al tío este Si le ayudamos Y luego podemos abrir todas las cajas que hay cerradas por 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 Union Podemos pegar un pelotazo muy gordo, ¿eh? Así que venga Vamos a hacernos primero la misión secundaria esta Que aunque sea secundaria Tiene bastante buena pinta Además Como tengo el atajo abierto, creo Porque hay que ir a Hay que ir al refugio Al primer refugio Vamos Efectivamente A ver Eh, sí Salgo por aquí Y cruzo por aquí Efectivamente Pues venga Vale, vamos a echar un ojo ¿Por qué no? Incluso a lo mejor hay cosas nuevas por aquí Aunque no debería Pues vaya, el tirónaco Ha pegado ahí Bueno, que sabéis que el juego Lo estamos jugando En ultra Todo calidad En calidad gráfica Ultra ¿Vale? Y se mueve Pues Entre 25 y 35 frames Según le va dando la neura Pues Pues así se va moviendo ¿Vale? Para que lo sepáis Pero vamos Que la jugabilidad sí que está siendo bastante fluida A ver Ya estoy por aquí El cine está aquí ¿Vale? Que es de lo de Stefano Y yo tendría que ir hacia la derecha Y me voy a meter por este lado Que por este lado no he venido A ver si encuentro yo que sé Unas balitas o algo, ¿no? Pero va a ser que no Mucho pido yo Vale, aquí no hay nada de nada Venga, vamos para adentro Y me dice el tío este Que me vaya a la médula ¿Cómo vamos de salud? Bueno, estamos bien No quiero gastar el café en eso Venga, vamos a ir a la médula de instalaciones Eh, si se nos da bien Es que coger mucho suministro Es la clave de la partida Imaginaos que nos quedamos sin pólvora O sea, nos metemos en un tinglao de los gordos Y he gastado mucha pólvora en la guardiana, ¿eh? Muchísima Así que venga Vamos para allá Es que a lo mejor Eh, hacer un capítulo secundario Supone que luego En los capítulos principales Pues sean mucho más Asequibles Vale Eh, según esto Ahora lo que me falta es Salir de aquí Y venir aquí Pero claro, eh Vale, sí Salgo de aquí Y vamos a buscarlo Si no nos queda más remedio Si es que No hay más opción Venga Yo la abro todas patadas Porque soy así de listo Y de chulo Ah, bueno Si está aquí mi compañera Que no me acordaba de ella Es verdad A ver si tiene alguna cosita para mí Alguna varina O algo Que va a ser que no A ver Vale Nada Esto es para mejorar el personaje ¿Cómo puede ser que el café No esté hecho todavía? Es imposible Eh, a ver ¿Qué nos cuenta? ¿Has dicho que crees Que hay algo más? Estudié en profundidad El incidente de Deacon Para que pudiéramos evitar Un desastre parecido En ese caso La persona en cuestión Era el núcleo Pero incluso entonces El entorno quedó relativamente intacto Aquí hay algo muy raro ¿Qué quieres decir? Las criaturas que hay aquí La disolución de Junior La interrupción de la comunicación Con Mobius Parece demasiado Para una sola persona Incluso con el poder del núcleo Él mencionó algo antes Otra persona que quería El poder del núcleo Eso podría No Es demasiado horrible Como para considerarlo ¿Qué? Solo hay algo Que podría ser más poderoso Que un psicópata Dos Pero necesito Investigar más Antes de poder sostener La teoría Yo mi teoría es Que cuando empezamos El juego El jefe de Mobius Ese que viene Con las ojeras negras ¿Os acordáis que os lo dije? Ese va a querer Meterse aquí dentro Igual Ya lo verás Ya lo veis A ver No lo sé Todos en STEM Fueron sometidos A una serie De exámenes psicológicos Antes de ser colocados Aquí Y los hemos observado Desde aquí En secreto Para detectar Cualquier señal De inestabilidad mental Ya veo Pues no ha funcionado Desafortunadamente La psicopatía Y la sociopatía Son muy difíciles De diagnosticar Correctamente Los psicópatas Tienden a ser astutos Y muy inteligentes Al conocer Su propio diagnóstico Son capaces De disimular Su condición El hecho De que este Pudiera engañarnos Obviamente Es hábil Y consciente De sí mismo De forma perturbadora Vamos Así que las pruebas Solo excluyeron A los psicópatas Más débiles Efectivamente Ese fue terriblemente Responsable De todo esto Fui yo Quien diseñó Esas pruebas Y ahora estás aquí dentro Vaya tela Vaya tela Venga Vamos a sacar el mapa Y hay que ir Hacia aquí Bueno y como paso Por aquí A todo esto Macho Si no puedo salir Ah por aquí A lo mejor Ahora si no A ver Vale perfecto Estoy fuera Claro Por eso me dice el tío Si no hay monstruos cerca Unas cosas Los he esquivado O los mate En su momento Vale Vale Vamos a seguir por aquí A ver Seguimos Vale Hacia adelante Ah Madre mía Claro que hay monstruos cerca Si aquí es donde está El flaver blanco Asqueroso ese Joder Si es que Si es que quien me manda A mi meterme Y hacer caso a nadie Joder Seguimos para adelante Yo creo que esta puerta No se puede abrir desde aquí Efectivamente Me mosquea mucho Que esto antes estaba Todo lleno de moco blanco Y ahora no hay nada O sea que vamos a tener Movida seguro Ahí hay una puerta Que yo no he abierto Anteriormente Y que ahora tampoco puedo Vale Como me mosquea Como me mosquea Aquí no hay balas Para mi Ni hay nada de nada Vale Joder Pues esto está lleno de cajas Como hay alguna que se pueda abrir Igual Hemos vuelto a triunfar Vale Perdonad que le de tanto al mapa Pero Es que quiero hacerlo bien Quiero hacerlo muy bien Vale Y ahora en teoría Es por Por esta puerta Vamos a ver Si efectivamente Por esta puerta Y luego la puerta de la derecha Esta puerta Y la puerta de la derecha No se porque me da Que ahora no va a haber Ningún enemigo Pero la vuelta Va a estar llenito De enemigos Tengo yo La ligera sensación Bien Aquí hay una caja De maravilla Y aquí está el ordenador Que queríamos Al que teníamos que entrar Vamos a ver A ver Vale Vale Parece que se están Descendiendo Bien Los servidores Muy bien 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 Debería volver Con Sykes Vale Pues vamos a volver Con Sykes Uy Ya hay gente Por aquí En silencio En silencio Perfecto Perfecto Estaba claro Que os he dicho Que íbamos a tener sorpresas O que íbamos a tener sorpresas Vamos a ver Vamos a ver Que estoy teniendo problemas Con el mando No sé por qué A ver Vale Perfecto Voy a tener que salir Incluso Si lo veo muy complicado Con un vidote eléctrico Y lo soluciono Me han visto Yo creo Ah Son de los normales Joder Que asusto Me he pegado Vale Vale Pisotear Bien Muy bien Pues era Ah Mira Encima trae un hacha Ah Y voy con el hacha llena Llevo un hacha Joder Que de lujo Vale Venga ¿Dónde sale otro? Ay que asusto Me ha pegado la tia guarra Venga Ven aquí Sal por la ventana O por donde tú quieras Ven Te voy a meter un hachazo Que te voy a quitar todo el cráneo Ven Ahí Ahí Ven 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 Mira Espera Uy Toma Esta para ti Y el hacha que llevas en la mano La cojo Pues Pues para otro compañero tuyo Que se yo Vale Venga vamos a investigar por aquí La verdad es que con un hacha en la mano Los zombies esto no dan nada de miedo Porque De un estacazo Los has partido el cráneo A todo esto Se me habrán abierto las cajas Verdes Eh si aquí hay gel Que me lo dejaba sin coger 200 Oh 500 de gel Que bien Eh si 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 Bien se han abierto las cajas Vale a ver que hay Joder que bien macho Madre mía Vale 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 50 piezas de armas de golpe 3 cartuchos de escopeta Y 8 balas de pistola Si señor Ha leído muy bien hacer la misión secundaria Eh señores Y la verdad es que ahora ya viendo el tema así Me podría plantear hasta incluso No se Volver sobre mis pasos Por las instalaciones Aunque seguro que no va a esperar el flaver blanco O sea ¿Dónde están? Ostras que están Hay un montón Hay un montón En silencio En silencio Venga vale Misión de sigilo Toma Corre por aquí Que había un tío Corre 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 Que aquí había otro hacha Que aquí había otro hacha Y me ahorro los disparos Bien Venga ven En cuanto venga Otro hachazo que le meto Y ya solo quedaría uno Mira aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Uy y tiene un hacha Pues me va a venir de lujo Que venga con un hacha Vamos Date la vuelta Vale Bien 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 Oye Que bien vienen las hachas de mano De verdad Que lujazo La cantidad de balas Que se ahorra uno Y este que tiene Más pólvora para mi Uy que bien Oh que bien Vale Venga Cogemos pistola Patadón Aquí ya no hay nadie Efectivamente Aquí ya no hay nadie Pero estaría muy bien Que hubiese Pues aunque fueran de estos Si no los pudiera coger ahora Porque voy lleno de cosas Saber que están encendidos Para poder recogerlos Vale Ah mira que hay una aquí Pues ya no Joder Que manera de desperdiciar El bala macho Me da bastante rabia Pero Estamos cogiendo gel verde A patadas Vale Vale Algo escucho No tengo muy claro No tengo muy claro el que Vamos que seguro Que aquí hay alguien ¿No? ¿Dónde está? Vale ¡Oh Dios mío! Una loca de estas Asquerosa macho Vale No pasa nada Lo vamos a hacer con sigilo Con sigilo Lo podríamos hacer también A lo loco Vale A ver Es que esta nos la lía Esta tía nos la lía Pero a la primera A la primera de cambio Nos la lía Vale Está muy cerca Está muy cerca A ver si se le da la vuelta Y la apuñalamos Vale Y en cuanto la apuñalamos Vale Y escopeta Y escopeta 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 Vale Y sin recargar Madre mía Que listo eres Oscar Bien 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 Se acabó Porque esta tía es dura ¿Eh? El ataque Sigiloso Con el ataque sigiloso La quitamos la mitad de la vida Y fíjate que cuchillo Yo va Vale Hija puta Aquí preparado ¿Vale? Bien Me ponen Yo creo que es el peor enemigo El que peor llevo La loca del cuchillo Venga Aquí no hay nada Aquí seguro Que alguna sorpresita Tendré Preparada ¿Verdad? Oye Esta puerta Nunca la he abierto ¿La podré abrir ahora? Pues no Venga Bien Vamos Bien Y ahora Era por esta puerta A ver Está cerrada Vale Que he visto una cajita ahí de suministros O una caja blanca Y digo lo mismo por aquí Vale Ya estamos a salvo Perfecto Venga Entramos Guardamos partida Y vamos para el cine Y lo vamos a dejar en el cine Señores Muy bien De momento muy bien El café ¿Está hecho el café? No El café sigue sin estar hecho No Tampoco me han quitado mucha vida Vale Guardamos partida Muy bien Perfecto Y nos vamos Por cierto ¿Nos vamos? ¿Sí nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? ¿Dónde está el ordenador? Ah Por aquí Por esta escalera Vale Vale Y venga Nos volvemos A ver a ¿Cómo era? ¿Spike? Sí Spike ¿No? Joder Se nos está dando muy bien Ya le hemos cogido el truco A matar a los enemigos Y no nos causan demasiados problemas Así que por ese lado Muy bien Y lo de las hachas Es que es una bendición Venga Volvemos Este café me lo voy a tomar Porque para que se quede sin tomarse Pues me lo tomo A ver Normal Y seguro que ahora la vuelta Estará también lleno de enemigos Como si lo pudiera ver Muy bien Sebastián Castellanos Venga Estás hecho un crack Macho Pues parece una tontería Pero la guardiana 3500 puntos La tía loca Del cuchillo 1200 puntos Y luego algún enemigo suelto Que he visto de 500 De 200 ¿Esto qué es? Ah Para guardar Bueno No está mal ¿Cuántos puntos de gel tenemos Ahora mismo? Gel verde A ver 8650 ¿Eh? Que me los podría ahorrar Que de momento no Vale Es que estaba escuchando ruidos De momento no me urgen demasiado El gastarlos Porque el personaje La verdad es que ahora mismo Está muy bien Tal y como está Y guardarlo para lo que hemos visto antes En el árbol de De desarrollo del personaje Vale Venga Vamos corriendo Porque como no hay nadie ¿Cuántas jeringuillas nos quedan? Vale Nos quedan dos Bien Sin ningún problema Madre mía No tengo balas de escopeta Vale Sebastián ya está cansado Pero ya estamos llegando Así que no hay ningún problema No me gustan nada Esos ruidacos que escucho Esos gruñidos A ver Venga Vamos para adentro Y a ver que nos dice ¿Cómo era? Spike Vale Y ya estamos dentro Bien A ver que nos cuenta aquí Nuestro primo Bueno esto está abierto A ver Joder Más piezas Oh Una pistola nueva A ver 50 piezas de armas Pistola con silenciador Eh Reduce el ruido al disparar Pero también El daño que inflige Vale Si los hago cuidado Podrás separar A ciertos enemigos De los grupos Ah pues está muy bien Bueno Si pues hay alguien grande Que quiere separar del grupo Vale Dos estrategia pura No Bueno pues hay una pistólica Con silenciador Que Que no va a venir muy bien Y este que nos cuenta Entonces Que ya lo ha abierto Que no te enteras Nada de a ver Gracias de nuevo por ayudarme Ahora viene lo difícil De verdad puedes hacerlo Salir de Union Como dije Haré todo lo que pueda Pero antes de poder empezar Tengo que filtrar mucha información Solo espero poder hacerlo Antes de que este lugar Se venga abajo del todo Esto va a tardar Vale Venga vamos a ver Que nos cuenta Si consigo salir con vida Del edificio de Mobius Lo primero que haré Será desactivar mi chip ¿Chip? Si Todos en Mobius Tenemos un chip subdérmico En la cabeza Como un RFID Pero mucho más avanzado Y me refiero a todo el mundo Desde el administrador Hasta el tipo Que limpia los retretes ¿Y os someteis a eso Voluntariamente? Como dicen ellos La pertenencia Tiene privilegios Ese chip Te abre muchas puertas Lo malo Es que con él Pueden convertir mi vida En un infierno Si piensan que les he desobedecido Supongo que ya te preocuparás De eso si salgas Que locura Vale y esto Puede que a mi también Me interese salir de aquí Puedes venir Puedes venir Pero no voy a quedarme esperándote Me iré de aquí En cuanto descubra cómo Tu mejor opción Es quedarte conmigo Y esperar a que lo resuelva Ni hablar No me iré de aquí Sin Lily En teoría Si la encuentras Restaurarás este sitio Y saldrás de aquí Preferiría llevármela conmigo Por la puerta trasera Mobius quiere volver a enchufarla A Stem Y Dios sabe Qué tienen planeado para mí Si pudiésemos salir Mientras no miran Sea como sea Tengo mucho trabajo que hacer De lo contrario Nadie usará la puerta trasera Sintonicemos nuestros comunicadores Llámame antes de irte Vale, sí Buena suerte ahí fuera Venga, perfecto De lujo Pues venga Pues señores Si queréis Este capítulo Lo vamos a dejar por aquí Capítulo cortito 38 minutillos Nada más Pero no quiero Meterme al cine A mitad de un capítulo Porque Creo que va a ser Una cosa bastante importante Y no esperan De dejarla así Así que señores Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Vamos a apoyar el vídeo Con un buen like Lo comentamos Que sabéis Que es fundamental Para mí Importantísimo Y lo más importante de todo Que paséis un maravilloso día Y que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego